Estuvimos en FINDETER por directriz de nuestro alcalde, primero revisando el proyecto de Besotes, el estudio de factibilidad, llevar eso a fase 3, cuánto podría costar, quiénes van a asumir los compromisos. Hicimos una mesa de trabajo toda la mañana con FINDETER, con personas de la Universidad Nacional, especialistas en hidrosistemas y todo este tipo de mega obras. Llegamos a una conclusión que en tres semanas nos entregarían una cotización de cuánto podría costar ese estudio para de ahí en adelante salir a buscar la plata de esa mega obra para Valle de Upar. El tema del embalse, los Besotes, fue lo primero que tratamos. Con el tema de Besotes lo que ahora se entra a trabajar es definitivamente esa ingeniería de detalle y lo más importante, la concertación con los pueblos indígenas. Bueno, pero ya se han hecho estudios, incluso Upar ha pagado estudios allí por más de 25 mil millones de pesos. ¿Hay que hacer otro estudio? Ubaldo, mira, lo que encontramos nosotros dentro de lo que nos entregó Darío Salabata, lo que pagó la gobernación del entonces gobernador Cristian Moreno, lo que pagó en Dupar en el año 2003, son estudios fase 1, porque no tienen ingeniería de detalle, porque no tienen estudios de suelos, porque debajo hay un acuífero, porque hay que hacer un tema de sismo resistencia, porque hay que hacer estudios hidrológicos y de demanda, para que no sea solo para Valle de Upar, sino para el área metropolitana. Pero el cuello de botella está aquí dado en el sentido de que hay que hacer consulta previa. Sí, ahí fue enfática la Universidad Nacional, que tiene experiencias a lo largo y ancho del territorio, y hoy están concertando en el sur del país. El tema de concertación indígena es una obligación por legal, pero que hay que tener con los cabildos gobernadores la táctica que tiene hoy el señor alcalde, Augusto Daniel Ramírez Huía, y el señor gobernador Franco Valle, de sentarse con los pueblos indígenas, de explicarles la importancia de la obra, y de en adelante seguir adelante.